Tengo un chistecito, si quieres. ¡Hombre, por favor! Digo, cuando quieras. A ver, a ver. Es un homenaje a Eugenio, que son dos que se encuentran, y le dice, le digo uno al otro, le digo, hombre, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, bien, bien, muy bien. Y los niños dicen, muy bien, muy bien, muy macos, muy macos. Y dice, ¿y de pilar? ¿Qué es de pilar? Y digo, de pilar, a fitarse los pelos uno a uno, tú.